Una vez andaba con unos güeyes, ¿sabes cuál es el Islander Motel? Que está ahí en Hayward, junto a donde estaba el, ese club que se llamaba Mexicali Rose o algo así. Está yendo a donde está el Burgen Kingway, el A7-Eleven. Y yendo hacia Union City. Yeah, y parece así como pinche, haz de cuenta, un hotel esos de la película Scarface cubano. Así como que manejas adentro y tiene así como una entrada así como de dos. Sí, está bien culero. Yeah, y se ve así estilo bien gangsta, como puedes hacer una escena ahí violenta. Ese era, no sé si todavía, drogadictos o aquí era, ¿verdad? Eso fuimos, dijimos que recoger mota o recoger a alguien. Y andábamos perdidos buscando el cuarto, güey. Ah, no mames. Porque está así, güey, porque es un chingo de cuartos y te pierdes. Y andamos por afuera. Yeah. Está ese pinche cuarto y pues entonces no todos tenían celular, ¿verdad? No, no me estábamos hablando. Yeah, holy shit. Y este, y pasamos y luego regresamos porque, digo, andábamos perdidos y cuando regresamos estaba una señora güera, como sus cuarenta y tantos, así como con una bata, güey, ¿verdad? Y estaba parada así afuera. ¿Afuera? Como si estuvieran Beverly Hills. O como en el patio, güey, del cuarto, ¿verdad? Por donde pasamos y se nos queda viendo ahí, sí. Y nos pregunta si tenemos mota o no sé qué. Y luego uno de los güeyes le dice, hey, me tengo, este, que tenía otra cosa. Dice, si quieres, te corto un pedazo o whatever. Y ella se mete al cuarto a preguntarle a quién estaba adentro. Y dice, ok. Y dice, estamos en el cuarto, no sé qué, pásense. Y este, y ahí vamos, y pues éramos cuatro, güey. Y entramos y... Pichas car face, güey. Creo que era una prostituta, no sé. Y entramos y como que el güey no esperó que íbamos a pasarnos, you know. Y volteamos a la cama y dices, güey, era un moreno gordo. Y está así sin playera, acostado en la cama y nomás como se cobija y se da la vuelta. Como es que no se ha dormido. Holy fuck, güey. Ahí sí querían ponerse marihuana. Y pues ahí estamos parados nomás, ahí, esperando que ese güey le corte un pedazo. Holy shit. That's crazy, güey. Pinche escena de... ¿Cómo chingados? Oye, güey. ¿Por qué no han visto la película de Scarface, güey? ¿No hubieras dejado dos cabrones afuera, güey? Nah, éramos demasiados. God damn. Qué pinche transacción, güey. Qué pinche escena, la neta, eh. Si hubieras grabado eso con diferentes cámaras, diferentes ángulos. Holy shit. También estás en un pinche personaje. Yeah. Está mamón. Porque sí, pensé, güey. Estás bien incómodo, ¿verdad? Porque en eso uno los conoce. No sabe qué chingado. Así que... Haciéndose cebolita en solo por abajo de las sábanas, güey. Y luego, ay, güey, ni catetines traigo. Chingueso, güey. Y la otra cabrona, ¿qué se siente? ¿Qué está? ¿Qué es millonario? ¿Qué pedo? ¿Cómo que vas a traer bata en un pinche changarro así? No mames. Sí, güey, así nomás. Y andaba así. Dije, ¿esta nos quiere como seduce o qué? Ey, güey. Yo no sé. Pero cada vez que vayan a un pinche hotel, no mames. Si tú eres uno de esos cabrones que se ponen la pinche bata que tienen ahí en el hotel, no mames.